Un especial reconocimiento entregó la Unipaz al actor santandereano Jairo Camargo, mérito en la categoría Oro Negro, por su amplia trayectoria y su aporte al país en cultura, arte, teatro, televisión y música. Una actividad que estuvo llena de baile y arte dramático, en representación de danzas y teatro, liderado por la Facultad de Licenciatura en Artes de este claustro, así como también de estudiantes que integran grupos de expresión cultural en Unipaz.